Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Parang fresh pa ang paglipid Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Merry Christmas Everyone Two, three Thank you